ves como soñar no cuesta nada pues aquí estoy mirando los carritos sabrá dios y dios quiere y uno pone su parte en un futuro no tiene un carrito más adelantado porque la idea es progresar si se puede y arroparse hasta donde te llegue la prisa tú me entiendes navegación sistema 2014 2016 está bello 2014 2013 que está bonito porque es en cuero 2013 todos son ondas que de ellos 2011 mira atrás ahí tiene que dormir a 2012 2015 navegación se está 2014 allí cheroqui la lexu y navegación pero aquellos de allá ya tú sabes cómo es unos carritos bien lindos y estos aquí mira son de new england pero venden sus cargos en handel mira qué chulería te voy a una vuelta y de nuevo el da porque ya la batería se me está acabando pero para grabar mira un audi mira qué lindo sea audi papá negro bonito mira atrás onda con la onda onda y el sitio es new england motor mira mira este papi bueno te estoy hablando preciosidades mi hermano de cajita y todo es posible si uno pone de su parte tú me entiendes y yo le pido a dios pues pronto poder hacer un esfuerzo y comprarme porque no quiero guagua grande quiero un carrito que sea más adelantado y me voy a quedar con el tari usted sabe cómo es esto le pido a dios pero siempre y cuando acuerde entender todo hasta donde le den los chavos a uno tampoco uno se puede cegar ni enfocarse eso es a la voluntad de dios cuando se pueda y tú puedas y y nada tú sabes para progresar como vuelvo y te digo tú me entiendes estamos que dios me los bendiga a mi gente tranqui acuérdate soñar no cuesta nada es free es gratis a mi gente tranqui acuérdate a mi gente tranqui acuérdate a mi gente tranqui acuérdate a mi gente a mi gente tranqui acuérdate a mi gente tranqui acuérdate a mi gente tranqui acuérdate a mi gente a mi gente tranqui acuérdate a mi gente tranqui acuérdate a mi gente tranqui acuérdate a mi gente a mi gente tranqui acuérdate a mi gente tranqui acuérdate a mi gente tranqui acuérdate a mi gente a mi gente tranqui acuérdate a mi gente tranqui acuérdate a mi gente